Empezamos. Buena suerte. Cuatro. La cama. Sesenta y ocho. Seis ocho. Quince. La niña bonita. Veinte. Cuarenta y cuatro. Los tacones. Cincuenta y seis. Sesenta y dos. Seis dos. Dieciséis. Cinco. Por el culo te la hinco. OCHENTAY OCHO. Cuarenta y dos. Nueve. Esto se mueve. Setenta y uno. Siete. Uno. Veinticinco. Navidad. Cincuenta y nueve. Setenta y cinco. Siete. Cinco. Cincuenta y dos. Treinta y uno. Uno. OCHENTAY UNO. Sesenta y seis. Seis seis. Veintidós. Los dos patitos. Setenta y nueve. Siete nueve. Trece. Agárramela, que me crece. Dos. El sol. OCHENTAYSiete. Treinta y ocho. Sesenta y tres. Sesenta y tres. Veinticuatro. Setenta y ocho. Siete ocho. Cincuenta y cuatro. Doce. Cincuenta. Cuarenta y cinco. Veintitrés. Sesenta y siete. Sesenta y siete. Sesenta y siete. Siete siete. Cuarenta y seis. Cuarenta y nueve. CINCUenta y cinco. CINCUENTAYSiete. OCHENTAYTRE. veintiocho. 51 21 1 Rasputin 26 73 73 17 74 74 53 84 34 14 6 10 Muévete otra vez 89 La rata 61 61 8 Me voy de vareta, 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 vareta 65 65 37 80 47 76 76 39 18 27 27 58 72 7 2 11 48 35 Atención al pajarito 69 69 7 Que nadie se siente 19 San José 60 60 85 36 Toma castaña 43 29 San Pedro 82 30 33 La edad de Cristo 86 70 70 70 7 0 64 64 64 41 40 3 El niño 90 El abuelo 32 Fin de la partida Salieron todas las bolas 41 43 42 42 43 45 47 48 49 49 49 50